Es importante realizarlo esto, esta aboración. Es muy dócil, ¿no? Ajá, es muy tierna y que en realidad todos le apreciamos aquí a la nena. Muy bien, muy bien. Bueno, este es el trabajo entonces de uno de los veterinarios de la Fundación PAE, Fundación Protección Animal del Ecuador. Y por supuesto el trabajo en este caso con Violeta, una de las perritas rescatadas y que ya está alrededor de tres meses, nos ha dicho el doctor. Y que esperan ya una familia. Si usted está interesado por supuesto en adoptar, en llevarse a Violeta a su casa o cualquiera de los animalitos que están dispuestos en esta fundación, pues estaremos nosotros aquí, por supuesto, para que puedan cubrir con los requisitos necesarios y llevárselos como un miembro más de la familia. Vamos a presentar otra información, por supuesto. Más adelante estaremos conversando con otra persona que es de la compañía Azbaca.com, la plataforma que se encarga un poco de financiar este tema de la Fundación PAE. Nos vamos ahora a la provincia del Carche, en el norte del país. Ahí justamente desde el primero de septiembre la producción...